Bueno, llegó el momento esperado de que estos compañeros están realizando una obra de trabajo, de carpintería, y esto es lo que se trabaja aquí en Serios Calabres. Y el cartón es ahí, la gente maestra del macho. Ah, cortando yo, pero vamos llegando. Y esos güeyes que están allá son los clientes, vay chas. Una de nalguita luego. Ay chiquita, yo estuve bien. Yo voy con nalgas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Ah, güey. Estuvo bien. Ya, 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 ya.